Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se lo entiendan bien. Hoy vamos a trabajar con la serie numérica. La serie numérica es un conjunto de números ordenados que siguen un patrón. Existe una relación entre, ¿cuál es esa relación? Que ellos van, aquí en el ejemplo, comienzan en el número 2. Y el patrón es sumar el número 4. Tenemos 2 más 4 son 6, 6 más 4 son 10, 10 más 4 son 14. Entonces, ¿cuál es el patrón acá? El número 4. Me indica que debemos de sumar para seguir y escribir el número siguiente. Ok, aquí vamos a seguir con las series progresivas y las series regresivas. ¿Qué es una serie progresiva? Ellos estamos ordenados de menor a mayor. Es decir, tenemos 5 y vamos a sumar el 5 que es el patrón, nos va a dar 10. 10 más 5 que es el patrón, nos va a dar 15. Y así sucesivamente. Vamos a seguir con las series regresivas. Gracias.